¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora no se fue, 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 y ahora no estará recogiendo el amor y tu vida supo cuidar. Y ahora no estará recogiendo el amor y tu vida supo cuidar, y ahora no se fue, y ahora no estará recogiendo el amor y tu vida supo cuidar. Y ahora no se fue, 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 y ahora no estará recogiendo el amor y tu vida supo cuidar. Y ahora no estará recogiendo el amor y tu vida supo cuidar. Y ahora no estará recogiendo el amor y tu vida supo cuidar. Y ahora no estará recogiendo el amor y tu vida supo cuidar. Y la baila, y como en el sonrín, hace un rato ya no eran sonrín, eran la llorona. Y la baila, y como en el sonrín, hace un rato ya no eran sonrín, eran la llorona. Y la baila, y como en el sonrín, eran la llorona, eran la llorona, eran la llorona. Y la baila, y como en el sonrín, eran la llorona, 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 eran la llorona. Y la baila, y como en el sonrín, eran la llorona, eran la llorona, eran la llorona, eran la llorona, eran la llorona. Gracias.